¿Se da punto? ¿Le quieres dar, por favor? Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Hasta donde está el árbol? ¿Es que es este cráneo? Claro, y la postura, fíjate. Y la postura. Nada más que aquí, en vez de tener una vasija, se me hace el árbol de su boca. Sí, sí. Sí, sí. El vientre se arremotó la cabeza. Pero es el mismo concepto exacto. La constante es que del pantano, de lo podrido, aparece el negativo, del cuitla, sale vida, ¿no? Y esto escritaría el mito del corazón de Copil. Porque resulta que no es un ser humano literal. No, perfectamente. Mira esos pies. No. Es una antropomorfización del concepto de herida. Y en este caso es la rueda femenina. Sí. Y está sobre un cojín de ocelote. De ocelote. De ocelote. De ocelote. De la turquesa. Sí. Con dos corrientes enredadas en el árbol, que en otras láminas se resuelven como que se acoge o acoge. De ocelote. Y también el local está florido. Sí, también. Algo también a tener en cuenta es que la cruz se representa a veces, no sólo con un aspa cruzada, sino con dos aspas cruzadas. ¿Ya? ¿Has visto eso? Incluso a veces como una persona con cuatro brazos. No, no. Perdón. A veces el árbol central se representa como una persona con cuatro brazos. Uno para cada uno. Sí. Es impresionante. A los otros le decían Frank, la sangre roja ya oxigenada y purificada. A la izquierda, ¿no? ¿Se fijaron? Sí. Ya está purificada y ya pasó con el corazón y está limpia y roja. No, no. Es que es un all-in porque... Sí, es un all-in. 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 Esta imagen tiene cinco centímetros en el original. Aquí la ampliamos, ¿qué les gusta? 50 centímetros, ¿no? Oye, ¿qué tiene en la boca el árbol? Es una lengua. Es una lengua bífida. ¿Una lengua bífida? Sí. Claro. Ese es el ave serpiente. Parece un all-in. Es un all-in. Sí, sí. Sí, sí. Es un all-in. Era un grado militar, por cierto. El ave serpiente en la misma altura. Habrá que checar el original. ¿No? El original. Porque esta es la reconstrucción. Sí, claro, claro. Pero, ¿sí? Demasiado típico eso para... Además, este es el árbol que era del oriente. Hay cuatro árboles. O sea, un traje de tres árboles más. Sí. Hay que checar los demás. Pero ese es el único que tenía un águila. Sí, es porque algo característico del ave con la serpiente es que la serpiente se reduce a su lengua o al anillo de la cola. Si, es una lengua y atrás tiene la isla. Pero bajo esta ya es el águila. Y es el águila. Sí. Es de hecho una boca de la serpiente que se transforma en águila. Así es. ¿A dónde? ¿A abajo? En la... En la... En la... ¿La diseñadora? Es que es el primer... Es que es el primer canal de que es que te pierde... No. 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 Los cuchillos en la punta de... De las armas. Sí. El ser que está abajo, en el que parte todo, tiene cuatro piernas de águila. De garras de águila. De garras de águila. Exactamente la luna que es la del águila arriba. Mirá. Sí, él se representa el poder de la muerte. Exacto. O la ferocidad de los redes solares. ¿Y tiene cuatro? Sí. ¿Qué valor esta gente da? Si, no. Si se pone comparativamente todo eso sale a la vida. Es un simbolismo muy integral. Es un simbolismo muy integral. Es un simbolismo muy integral. Sí. Un integrado es cierto. Si buscamos aquí va a aparecer la serpiente también seguro. ¿Tienes que va a acompañar esa palabra? Que sea con joven palabra. Tenemos. Tenemos. Porque se abre una puerta y se abre mil ventanas. Más. Más. Ahí está donde está el signo de carne. En la línea de la serpiente. Sí, sí. Tiene un vago de serpiente ahí. ¿La voz? ¿La voz? Ahí está acá. Ah, claro. Ahí donde está el nopal. ¿Dónde? Acá. ¿Es un vago de serpiente? Justo donde se encuentra el águila. Sí. ¿Es un nopal eso o un...? ¿Qué tipo de águila? Ah, es un nopal. Sí. En verdad ahí tiene el vago de serpiente y se viene a posar el águila. Sí. Y esto es donde hubo, quizás anterior a la fundación de León Ticlan y de hombres culturales. Sí. Los mexicanos quisieron tomar un tema que ya estaba. Recomendado. Claro. También el de Stalcoa y el de la botanma. ¿Dónde? En la... Está en la esquina. ¿Allá? Allá abajo. Yo no lo destino. Sí. Sí, porque de hecho las fauces también en este es el comodentor y allá está el águila, el águila. ¿Puedes señalar físicamente? ¿Quieres aquí igual las mismas fauces? Ah, aquí. Sí, sí, claro. Y acá en el águila. Sí, sí, claro. Sí, sí. Ya es hora de que se acabe de quitar ese cuadro. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí, bueno, sí. Sí, pero sí, claro. Para celebrar los juegos, ¿no? ¿Cuántas felices conocidos más valentíes? Sí, claro. Si completo no lo entiende. No puede desentender por eso. Oye, pero... Pero si queda entonces como tarea esa cuestión de... Yo voy a checar diferentes representaciones de esto. Y porqué lo presionó. ¿Una visión comparativa? Pregunta que en qué Códice se hallaron esta imagen. Borgia, del Códice de Borgia. En la parte donde se encuentran los rumbos. Este es el rumbo del oriente. Gracias.